Puedes que te digan tus amigos que en mi madre estoy casando desde aquella compartida que me la pasó en mi larga y que no salgo en mi esquina porque ahora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puedes que te digan que el paredado todo es tu fotografía que me aferro como un loco en la esperanza que me envía te despieres recordando que a pesar de mis errores tuvimos un montón de días también es probable que te cuentes que encuentro en los lugares donde me abrazaba fuerte y no soy nada discreto y cuando alguien te mencionas no se queda en detallado y le digo a esa persona y hoy yo en el amor de su vida yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía yo disfruté sus caricias y su primer beso y yo disfruté sus caricias y su primer beso ¡Maldito día! ¡Tanto en el que te cuento, que en tu cuento los jugaré! Donde me abrazaba fuerte, que no soy nada discreto, que solo al que te mencionas Porque quedas me callado y le digo a esa persona Y yo, yo en el amor de su vida Yo dije que sus caricias y sus primer besos fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisa mientras le cantaba canciones bonitas Y yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día